El salo Si, joder, carajo Tenemos que ganar la apuesta con los salores Tenemos que ganar Vos, izquierda, derecha, Richard Derecha, izquierda, izquierda, derecha, maestro Maestro, yo tengo que vencer Tengo que vencer Por mi hermanita La Juliana Juliana No puede pagar la escuela Juliana La escuela Juliana, la escuela La escuela, no puede pagar la escuela Tristecita Entonces Contraté a Richard Para 5 años ¿Quieres parar, por favor? Haré así 5 años Entonces Me contraté Y creía que iba a ser Al principio lo veía como un blandingue Pero después lo vi Y dije, bueno Le vi con potencial Al verle con potencial Dije, entonces va Si lo entrenamos y tal Si entrenamos fuerte Podrá ser una mejor causa Guau tío, ah que si Ah, venga, venga Juliana 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 donde estas, no puedo verte Juliana Estoy aqui hermano Juliana 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 Hermana 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 Nuestra familia tiene hambre Queremos un problema Juliana Podria esperar por favor Juliana Nuestra familia tiene hambre Traenos dinero, coño Juliana 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 Existe el asado A las 4 y media Tienes que hacer el asado Recalentalo Si pudieras saber que pasa Queréis parar de ser gilipollirosos Estoy harto de trastorno del asado El asado Tienes frenados Gigantesca penetracion o no ... Un diálogo sobre... ... Sobre... Lágrimas Ya La vida no es como te cree Juliana ¿Qué? Ay la chucha Ay me duele ¡Ay, que me caiga! Al final, Juliana muere, parece. Juliana muere, porque no se lo merece.